Crea aplicaciones web profesionales con Diango. Aprende a crear y personalizar plantillas para la interfaz de tus aplicaciones web. Diseña y gestiona modelos de bases de datos de manera efectiva en Diango. Desarrolla formularios interactivos y gestiona su validación. Implementa sistemas completos de autenticación, registro, inicio y cierre de sesión. Configura y despliega tu app en diferentes entornos, incluyendo Heroku y un servidor propio. Comienza ya el curso en Open Webinars.